Y siempre tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Y siempre tengo la culpa Que no me voy a lo suficiente Soy que exigente En esa justa Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno al tercero Y después tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí Y yo no me lo encuentro Y yo no, 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 no me conmigo Y yo sí, 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 lo quiero para mí Y yo no, 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 no me conmigo Pero yo no lo suelto Que si me ruego es la luna Y sin mirada es una Yo no estoy sola en mi cama Y no me preocupas Yo hago lo que quiero Sí, mi amor ganó el gusto promueve, sí, me salve No me damos hasta el cielo, si me damos al cielo, las promesas van a ser No me damos hasta el cielo, no me damos hasta el cielo No tengo al que me damos que se te diga, si hay un buen para ya, esa no soy yo Si no me damos por que lo quiero, pero aléptico me al punto entero No me damos que se te diga, porque no me damos que se te diga No me damos por que lo quiero, pero aléptico me alistero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!